Hola, ¿qué tal? Es capítulo 6, si no me equivoco de que lo estoy en Modern Warfare, creo que ya no voy a mencionar el remaster, porque ya, la verdad, este, pues bueno, obviamente se va a ver muy diferente, ya saben que es el remaster, así que voy a quitar el remaster porque es muy largo, entonces no me deja escribir mucho el título que le pongo, o no sé, la verdad, no, sí, no, no voy a dejar, la verdad, no sé, bueno, en el capítulo pasado lo que hicimos fue rescatar a un piloto, después de ahí nos... Nos dispararon a toda potencia y pues caímos estrellados, así que bueno, vamos a intentar salir porque aquí nos habíamos quedado, vamos a ver qué pasa porque sigo vivo, o sea, yo no veo a la piloto que salvamos, ni a... ni a que... bueno, no salve... no, pero nadie Vamos, vamos Ah, que cayó un nuclear, sí es cierto Cierto, hicieron bomba... oh Siguen vivos Oh, mierda Auxilio Sigo vivo No, compa, no te mueras, resiste Este ya vale WTF Oh, sí, ha aventado un nuclear, güey, qué ojete No 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 puedo hacer nada No, entonces que soy yo, es decir, que estábamos con... Ay, ok Estamos con el Capitán Price, entonces, quién sabe qué ha pasado Cierto, está con Sogans, con el Capitán Price, todos somos los novatos Cuando estamos en otro lado, somos otra persona diferente Déjenme acomodo bien mi micrófono, porque siento que está chueco, y bueno, no Ah, es Nicolai Vale, estamos acá con el Capitán Price ¿Me gusta cuando inicias? El cristal del edificio del club y captura Kanlen Al-Assad No sé por dónde tengo que ir, pero... Yo voy a seguir a mi equipo, porque yo en Chile, yo me pierdo Ok, tengo lanzagranadas Helicóptero, pero... ¿Qué demonios son? Ok, tengo lanzagranadas Tengo... no sé, creo que tengo... no Tengo granadas y... Granadas cegadoras Tengo minas, al parecer Ok, punto de control No sepa No sepa Ay tu otra Ahí hay uno allá arriba Pucho, cabrón Puchina de su madre Uy, 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 uy Adiós ¿Está bien, capitán? Está arriba, está arriba Adiós Despejado, despejado acá Uy, estamos bien rodeados Qué chingados Uy, uy WTF Wey, el helicóptero Qué chingados Granada, granada Estoy bien ciego, gente La verdad no los veo Ok Hay uno allá No veo ni madres Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Uy, cabrón Casi me chingan Ok, hay unos en la casa Oye, hay un verguero Ganadojón, perros Estamos acá Porque Hay un verguero Hay un chingo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ok Ok, sale, sale Aliado Perdón Perdón, a veces no digo bien Las cosas Las cosas Granadas, perro A chingar a su madre Aquí, por acá 80 metros Ay, hijos de la chingada Ay, güey Espera, helicóptero Creo que en esta casa Había, este Había lanzagranadas Ahorita que vi Que solo tenía 10 Oh, sí Ok Tengo, sí, tengo Buena pinche helicóptero Vale, hay que subir acá Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, pinche perro Ok, por acá Mejor porque aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el gank? ¡Fuera de hunt! Chupé sube, chupé sube, chupé sube Dejar cur 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 ¿Qué es el que no fue? ¡Uy! Ok, voy a subir ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Mami! ¡Se dio un verguero! ¡No! ¡Qué pendejo! No tiene corazón, el que quiera devolver no tiene cerebro, ok Vale, lo bueno es que se guarda aquí cerca ¿Ya que voy a utilizar? El lanzagranadas Salen las escaleras ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Mierda! Hay un verguero aquí arriba Me la agarra la primera baja de la verdad Es la verdad ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Hay un chingo en esta zona ¿Dónde está la escalera, güey? ¡Para el lejón! ¡Para el lejón! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene! ¡Chingar su madre también! Ok, había uno por acá ¡Estamos bien rodeados, güey! ¡Órale, perro! ¡Ah, cómo no le di! ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Para de Juan, perros! ¡Vamos! 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 Ok, hay que subir acá, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok, ok, ok ¡Cubierta, cubierta! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Sáquese a la chingada! ¡Dame él! ¡Sáquese! ¡Sí! Recargamos, recargamos, recargamos ¡Ah, no! ¡La chingada su madre todos! Ok ¡Adiós! ¡Granada, perros! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! 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 ¡Ay, güey! ¡Hay un verguero aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena, buena! ¡No se me quede sin munición de escopeta, eh! ¡Si no! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Yo creo que el helicóptero lo voy a usar para cuando estemos en un lugar abierto, ¿no? Por ejemplo, aquí lo puedo utilizar ¡Ok! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ok! ¡Estoy dando al carro! ¡Qué chingados! ¡That's right! ¡Me viene la ayuda! ¡Dele, dele, dele! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Pecho, tierra! ¡Vac pokel! ¡Ay, no, la! No estarán disponibles por algún tiempo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde conseguiste el bol? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime un nombre. Un nombre. Quiero su nombre. ¿Quién es? ¡Chingar a su madre! ¡Zakabai! Imran Zakhaev. Ok, déjenme cuánto llevo. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Aunque me haya muerto dos veces, o sea, creo que cada video me voy a morir dos veces. No sé. Tengo el presentimiento. Ok. LTPRISE 22SA Entonces yo era un teniente que hacía trabajos. Chernobyl. La edad de los malos. Incluso diez años después, muchos de ellos todavía perseguían material. Ese es el líder, ¿no? Por supuesto, no pudiéramos solo dejar que eso suceda. El dinero para los combustibles. Esa es una receta para destrucción. Fue la primera vez que nuestro gobierno ha autorizado su orden de asesinato desde la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Estaba bajo la comandad del Capitán Macmillan. Hace 15 años. Todo comuflados. Pilva de Ucrania. Teniente Price. 12. 22. Ah, sí. Sigue el Capitán Macmillan. Objetivo actualizado. Deiense a mi y mantenimiento. Cuidado y mantenimiento. Cuidado. Cuidado. Hay pocas de radiación en este área. Se acuerdan demasiado, eres un hombre muerto. Estaba. No veo, güey. Buenas noches. Ok, al parecer, creo que somos el Capitán Price. Yo creo que fue hace 15 años. No sé, la verdad. Hay que dar vuelta. Ok, no se le ocurra. Ok, no se le ocurra. No sé, 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 no sé. Aquí está difícil porque... Tengo que ocultarme. No sé. No sé. No sé. No sé. No se le ocurra. No se le ocurra. No sé. 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 La torre. Estoy buscando, güey. Lágalo vi. Pero es que no lo veo. Está en la torre. y ahora vamos a esperar que se venga sin nada madre y vamos bien es que le di en el hombro, o sea, le rozó perdón, perdón fue mi error es que, güey, yo no sabía dónde estaba, yo pensaba que estaba en el que para eso sí necesito tener el primer error del Capitán Price que fue mía no, no escucho y eso que tengo los audífonos ya, 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 ya escuché ok punto de control alcanzado lo bueno, eh si no, si me muero valí verga otra vez para eso están para eso están camuflados porque como estamos en este lugar creo que estamos en Chernobyl, güey, no sé pecho, tierra ok, algo que está pasando dos metros mamá, yo voy atrás de este güey porque cuando estoy más cerca ¿cómo no nos ven, güey? no, me voy a quedar quieto, güey oh, me va a tocar puta madre corre, güey es que, güey sabía que me iba a tocar chingada madre ay, ay, ay pecho, tierra ¿cómo me tocó, güey? bueno, voy a estar atrás de él pero voy a ir acaladito ¿por qué? ay, está cabrón güey solo me tocó tantito pero voy a estar atrás de él oh, mami es una misión suicida, eh ¿qué es lo que pasa? no te puedo, güey es que como no se dan cuenta, güey que este p*** me tocó ay, me cagué pensé que iba a tocar y que estaba muy bien para allá ah como a él no lo ven y a mí si me vieron vale ahora que espera que se guarde bueno y lo vamos a dejar hasta aquí gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy si fue denle me gusta suscríbanse active la campanita para que no se perdieron vídeos y nos vemos el día de mañana con carlo to team wonder warfare el remastered ya que se nos acabó el tiempo ya les había dicho que vamos a jugar en este serie vamos a hacer 25 minutos ya que si son 35 creo que lo vamos a acabar muy rápido entonces yo creo que como 25 está bien así que bueno gente así que me despido bye